¿Qué hará? Siempre fuimos honestos en nuestro delirio de querer alcanzar estrellas en el aire, di si aún nos quedó una razón, si como a mí aún te quedé ese dolor. Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento, tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Paro el mundo si no te vas, para verte despertar y mirarnos a la cara. Paro el mundo si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento, yo tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si no te vas, si no te vas, si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si no te vas, si quieres, vas adentro. ¡Bello! ¡Corazón hambriento!